En marzo de este año le fue entregado el premio Alba Puffin que se le otorga a activistas en derechos humanos debido a su labor para ayudar a esclarecer crímenes de guerra en varios países de América Latina. Kate Doyle utiliza el acceso a la información para solicitar al gobierno de Estados Unidos la desclasificación de documentos, informes, cables, telegramas que pudieran aportar información sobre la injerencia política de su gobierno en otros países. Pero además por su reconocida trayectoria se le han entregado documentos que se daban por pedidos y que aportan pruebas en el sobrecimiento del pasado de Guatemala. Entre ellos el caso del Diario Militar y también Operación Sofía, de los que yo recuerdo. Pero en esta ocasión Kate nos va a platicar todo este proceso. Es una tenaz archivera, archivista, buscadora, hurgadora de archivos gubernamentales y gracias a su tenacidad hemos podido trabajar en estas tuplas, reconstruyendo la memoria. Kate hace un trabajo muy interesante porque es como una coleccionista de piezas, va pieza por pieza y va armando un rupecabezas con toda la información que va obteniendo. Yo creo que en tu voz nos podrías platicar cuál ha sido tu trayectoria en este andar entre archivos, entre las causas y el conocimiento de estos temas. Muchas gracias Susana, mis compañeros de la mesa y todos ustedes para venir a escuchar a nosotros. Gracias, gracias Andrés y todos los organizadores también. Bueno, mientras estamos aquí en un foro público sobre la impunidad, ayer en la tarde se asesinó un periodista de Veracruz por su trabajo y publicaciones. Entonces quería empezar solamente con un reconocimiento de Leobardo Vázquez Sartzin, que tenía 42 años de edad. Hace no tanto tiempo, México era un país en que las autoridades del Estado no tenían ninguna obligación de explicar sus políticas, justificar sus acciones, transparentizar sus gastos, ni contar su verdadera historia a nadie. Y otra cosa, nadie tenía expectativas. Tal vez este elemento es lo más importante, porque hoy sí tenemos expectativas. Tenemos expectativas a pesar de la gran falta por parte del Estado en cumplir con los estándares básicos de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. No necesito enumerar todos los obstáculos que existen. De hecho, el artículo 19, uno de los organizadores de este mero foro, ya lo hizo muy bien el martes pasado con la publicación de su informe y no tiene democracia simulada, nada que aplaudir. Una ley de acceso a la información que funciona solo de vez en cuando. Una ley de archivos sin fecha límite para el secreto de los documentos. La cerrazón de archivos históricos. La evidencia de la destrucción de registros. La negación de información clave sobre violaciones contra derechos humanos aún a las víctimas y a sus representantes. Y tenemos expectativas hoy en México, no solo porque se aprobó una ley de acceso a la información federal, más todas las leyes de los estados. No solo por la ley de archivos, ni por la decisión en la época Fox de abrir acceso a los archivos de la llamada guerra sucia de los años 60, 70, 80. Tenemos expectativas porque también el progreso de México en la materia del acceso a la información y el derecho a la verdad existe dentro del contexto regional en que podemos observar a los avances de los países de América Latina. Esta sesión se dedica en hablar sobre las herramientas para la construcción de la memoria. Primero, para explicar un poco de mi propia experiencia y para adquirir a lo que ya dijo Susana tan amablemente, sí, trabajo con una ONG, con este nombre medio sinistro, el Archivo de Seguridad Nacional, pero es defensor y promotor del derecho de los ciudadanos a saber qué hacen sus propios gobiernos. Utilizamos nuestra ley de acceso a la información en Estados Unidos para exigir que se desclasifiquen los registros federales previamente secretos que tienen que ver con la seguridad nacional y relaciones exteriores. Dos temas igualmente sensibles sobre los cuales es muy difícil conseguir información, como se pueden imaginar. Nuestras solicitudes bajo la ley se mandan a la CIA, al Pentágono, a las abajadas, el Departamento de Estado y otros y empleamos los documentos que resultan como herramientas en muchos sentidos. Por mi parte, he trabajado con organizaciones de derechos humanos, con los familiares de personas desaparecidas y sus representantes legales, con las comisiones de la verdad que se mencionan en la mesa anterior, hasta los fiscales y ministerios públicos para fortalecer a los procesos judiciales en casos históricos. Todo este labor toma lugar dentro del contexto de 25 años de avances. Ninguno sin sus problemas y retrocesos en el acceso a la información en las Américas. Hablaré de esos avances para recordarnos de la panorámica regional, la historia reciente que compartimos en nuestras campañas para mejorar el derecho a la verdad y los retos también compartidos en el futuro. Primero, estamos viviendo en una época de archivos con el reclamo de las sociedades de conocer sus pasados recientes de violencia, represión, conflicto y violaciones. Desde los años 90 hemos visto el descubrimiento o la apertura de los archivos en una cantidad de naciones. en Argentina, en Chile, Brasil, México, Guatemala y Canadá. En Paraguay, en 1992, una víctima de detención ilegal y de tortura encontró un acervo de registro sobre la operación Cóndor en las instalaciones de la policía secreta en las afueras de Asunción. Hoy, la colección denominada el Archivo del Terror está guardado en una sala de la Corte Suprema y abierta para los estudios de cualquier persona. Clases de estudiantes secundarios y universitarios regularmente visitan el archivo para entender su propia historia. Donde hay pocos documentos abiertos había infiltraciones. Porque una sociedad que ha perdido su temor y está resuelta a conocer su pasado y exponer los actores malos encontrará una vía. En particular en los países en donde las Fuerzas Armadas mantienen su poder y siguen negando acceso a sus registros históricos, hemos visto todo tipo de filtración y whistleblowing si puedo decir eso. Ayer Jo Marie Burt habló del caso genocidio en Guatemala y mencionó un gran paquete de documentos militares sobre las campañas de tierra arrasada en la región Ishii. Este documento o este paquete de registros del ejército se filtró a mi organización en 2009 y lo entregamos a los pisos, perdón, a los abogados representantes de los sobrevivientes de las masacres. probablemente ya saben que en Guatemala había, bueno, Rafa lo mencionó en la mesa anterior, que en Guatemala había un descubrimiento del archivo histórico completo del ex Policía Nacional en 2005, pero el ejército ha sido muy, muy pocas veces obligado a entregar sus archivos históricos aún en apoyo a los procesos judiciales. El ejército ha logrado esconder, destruir, proteger y mentir sobre sus archivos hasta que se negó información a la Comisión de la Verdad, pero no pudo evitar la filtración. Además de los archivos, los países de América Latina han aprobado sus leyes de acceso a la información uno por otro. Este proceso empezó aquí en México en 2001, justo después de la transición política cuando la sociedad civil percibió una oportunidad, una coyuntura favorable para incidir para una ley. Tenía yo la gran fortuna de estar viviendo aquí en ese entonces y tuve un asiento de primera fila a toda la campaña por parte de los medios, las universidades, los abogados y las organizaciones para aprobar la ley federal primero y después las leyes estatales por todo el país. Más tarde se efectuaron cambios constitucionales para fortalecer el acceso a la información y luego vimos las múltiples maneras en que se usaba la ley por esas mismas instituciones. Periodismo de investigación con referencia a los documentos revelados a través de la ley, la construcción de nuevas historias, datos sobre gastos y presupuestos entregados a las comunidades afectadas y más. Hoy tenemos nuevas ventajas interesantes en cuanto al acceso a la información en el sentido de que dado a la cantidad de leyes aprobados y archivos abiertos por toda América Latina podemos comparar los registros de más que un país para reconstruir historias más complejas de nuestros posados compartidos. Hace algunos años utilizamos Susana, yo y colegas míos en el Archive documentos del AGN de México del Archivo General de la Nación producidos por la Dirección Federal de Seguridad y otros aparatos de inteligencia en combinación con información encontrada en Argentina en Estados Unidos sobre la visita clandestina de agentes del Estado Criminal de Argentina en los años 70 para vigilar y secuestrar una persona bajo su despocho, su despecho. Esa persona se trasladó después desde la Ciudad de México a Buenos Aires y ahí se desapareció. esta estrategia de investigación con referencia a los archivos nacionales de documentos de más que un país hubiera sido completamente inimaginable hace 15 años. por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha intentado no siempre con éxito pero ha intentado responder a la demanda para acceso a la información por parte de las víctimas y sus familiares y representantes. Hay varias resoluciones recientes de la Corte en que se pronuncian sobre las obligaciones de los estados de abrir sus archivos secretos tal como en el caso Mack en Guatemala es uno el caso Hellman de Uruguay que mencionó nuestro compañero Raúl ayer y el caso Gómez Lund y otros versus Brasil. El fallo de Gómez Lund en particular comunica un mensaje bastante fuerte sobre el derecho a la información de las víctimas de obustos derechos humanos y vale la pena leer un fragmento del texto de esa resolución leyendo de la resolución no puede recibir en la autoridad acusada de vulnerar derechos humanos el poder de definir si entrega o no la información solicitada o de establecer si la misma existe. El derecho de acceso a la información no se satisface plenamente con una respuesta estatal en la que se declara que la información solicitada es inexistente. Cuando el estado tiene la obligación de conservar una información o de capturarla y considera sin embargo que la misma no existe debe exponer todas las sesiones que adelantó para intentar recuperar o reconstruir la información perdida o ilegalmente sustraída. De otra manera se entiende vulnerado el derecho de acceso a la información cierro comillas. Estos esfuerzos estas herramientas como decimos pueden contribuir a todos los procesos de la memoria histórica procesos de los cuales hemos estado platicando ahora por casi dos días. A la memoria histórica tal como en las comisiones de la verdad los archivos nacionales los archivos en museos en las universidades para desencubrir historias escondidas en archivos para su uso en periodismo por ejemplo. Estos archivos pueden contribuir a la reparación archivos para los familiares de los desaparecidos archivos en el contexto de comunidades dañados archivos de testimonios y pueden contribuir a la justicia archivos como prueba como prueba indirecta como prueba corrobor teriva corrobor archivos archivos para reconstruir estructuras castrenses dinámicos internos de poder regulaciones internos cadena de mando políticas y campañas operativos de contrainsurgencia los avances de México igual como los retrocesos toman lugar dentro de esa panorámica regional de reclamo exigencia de logros reveses esperanzas decepciones y estrategias para el futuro todo en nombre del derecho de nosotras y nosotros a conocer plenamente nuestras propias historias muchas gracias muchas gracias bueno pues solamente destacar un punto con relación al caso de México y ya Kate no lo puntualizaba este rescate de archivos estos descubrimientos ya sea por casualidad o por alguna investigación o alguna desclasificación ex profeso para estudiar estos casos tiene una vertiente en común y es que corroboran que corroboran y que sirve como prueba que mencionaba el caso de Argentina de estos militares que vinieron al país a México a secuestrar y asesinar disidentes argentinos de la dictadura y son casos como muy relevantes porque también pone énfasis en que nos está sirviendo esta desclasificación de información para comparar para hacer este comparativo para ver las casualidades para reconstruir las cadenas de mando y en general para la reconstrucción de estas de esos hechos y lamentablemente en México en diciembre pasado se dio un retroceso vaya desde 2015 se dio un retroceso relevante importante que quizás pocas personas conozcan que es se creó una nueva figura de archivos históricos confidenciales que eso que lo que quiere decir es que de un documento que su periodo de permanencia es de 30 años para que llegue a ser totalmente público y sin restricciones ahora se va a los 70 años o sea el doble más el pilón casi bueno esa ocurrencia al final en diciembre del año pasado se quita de la ley general de archivos pero se sigue sigue continuando este periodo ampliado para que estemos revisando continuamente los archivos que en 2002 la administración de Fox pone a disposición de organizaciones de la fiscalía especial para la investigación de delitos del pasado pues ya no es tal ya no tiene la apertura como se tenía ni tiene el propósito que se tenía ahora pasa por un proceso detestado es decir que se eliminan partes del documento cuando antes teníamos acceso a dicha información con mínimas restricciones o incluso con documentos sin restricciones y bueno pues es un caso para repensar y ahondar más pero además aún así se puede seguir trabajando que pienso yo con algunos compañeros en México hay información en nuestros archivos sobre casos de Guatemala hay sobre Argentina que ya lo hemos probado que hemos dado pequeñas muestras indicios de esa relación que hay y de esa parecido en las formas de proceder de ciertas administraciones bien pues solamente me quedo aquí en el caso de México en relación a los archivos mexicanos solamente quiero recordarles que si tienen alguna pregunta por ahí nos van a pasar algunas algunas hojas para ir poniendo nuestras nuestras dudas nuestros comentarios y al final de la charla podemos podemos comentarlos y preguntarle a nuestros a nuestros ponentes bien pues de Perú nos acompaña Iris Javier que es comunicadora con estudios en ciencia política de la Pontificia Universidad Católica del Perú se ha especializado en comunicación política las relaciones entre Estado la ciudadanía actores sociales y políticos y los medios de comunicación es autora de varias investigaciones sobre educación memoria políticas de justicia transicional nuevas dinámicas de participación política particularmente en jóvenes y líderes indígenas también ha desarrollado políticas de comunicación y derechos humanos en diversas instituciones del Estado entre ellas el Ministerio de la Mujer y de la Comisión de la Verdad y Reconciliación así como gobiernos regionales y organismos de cooperación internacional actualmente es docente de comunicación política de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Lima también es miembro del grupo de investigación memoria y democracia y de la red latinoamericana de justicia transicional dirige el área de relaciones institucionales y proyectos y es miembro del comité directivo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos muchas gracias Iris por acompañarnos por ser tan generosa con tantas investigaciones que has hecho tantos proyectos ayer estaba yo muy entretenida viendo todo el trabajo que has hecho en relación a este pues gran esfuerzo y trabajo que han hecho los peruanos en materia de resarcimiento reconciliación en fin y bueno platícanos de propia voz cuál ha sido ese proceso muy buenas tardes ante todo un agradecimiento especial a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos a fundar y a las otras organizaciones que no me sé el nombre completo y en especial por supuesto a Lucía Natalia Monserrat y todo el equipo que ha estado detrás de este seminario que nos congrega tanto a académicos activistas líderes sociales me parece interesante la combinación que han construido aquí yo voy a presentarles un poco las herramientas políticas que han tenido las organizaciones de víctimas durante estos años después del periodo de violencia en el Perú entre 1980 y el 2000 y cómo han ido construyendo un camino de participación de reconocimiento de búsqueda de ciudadanía en última instancia entonces este es un poco el menú primero voy a hacer un pequeño contexto para entender traer aquí la información de la Comisión de la Verdad y el conflicto armado interno en el Perú luego el debate tenso intenso que hay alrededor de las de las narrativas en torno al conflicto armado interno que es algo irresuelto y permanente luego la memoria como política pública como cosa pública como mirarla también desde las políticas del Estado ayer Cat Collins nos hablaba de cómo institucionalizar políticas de memoria desde el Estado y ahí les voy a presentar tres pequeños ejemplos de cómo estamos avanzando pese a todas las narrativas y todos los debates pese a que ayer nos hemos quedado sin presidente para variar lo que nos produce una gran vergüenza democrática pero pese a ello seguimos avanzando por los caminos que todavía prevalecen en el Estado peruano bueno simplemente decir que en el 2000 nosotros regresamos después de un periodo de gobierno autoritario con Alberto Fujimori que también no solo renunció por fax en esa época no había internet ni twitter si no lo hubiera hecho renunció por fax ese viejo aparato por el que se transmitían y y se fue del país se fue y renunció por fax se creó una crisis política más o menos como la que vivimos ahora y el Congreso de la República en ese momento con unas fuerzas políticas debilitadas pudo asumir un periodo de transición se le llamó gobierno de transición por ocho meses sin embargo el Perú necesitaba una transición política que no se ha dado totalmente fue solo un gobierno en ocho meses después vinieron los otros gobiernos las elecciones etcétera pero digamos en este momento en este periodo los actores del conflicto del conflicto armado interno entre 1980 y el 2000 caen tanto los actores políticos del gobierno como los actores armados pero también es un espacio para su reactivación al mismo tiempo con la Comisión de la Verdad se genera una ventana de oportunidad para que las víctimas puedan empezar intervenir en los procesos de discusión de deliberación pública acerca de sus propias demandas de sus propios derechos ayer que estaba revisando mi presentación puse Perú 2018 porque más o menos sentía que estábamos volviendo a transitar por el mismo espacio el Perú tuvo un conflicto armado interno la Comisión de la Verdad determina el periodo entre 1980 y el 2000 determina que hay más de 69 mil víctimas de las cuales el 75% era de procedencia indígena tenía como lengua materna el Quechua que es la segunda lengua más importante en el Perú y procedía de zonas rurales y además eran pobres ese es el rostro del conflicto en el Perú bueno, se forma la Comisión de la Verdad se realizan 229 audiencias públicas se recogen más de 17 mil testimonios cerca de 17 mil 16 mil 800 y tantos y se realizan 137 emisiones en distintas regiones del país esta es una fotografía de la Comisión de la Verdad durante una audiencia pública la audiencia pública fue un espacio donde no solamente se dio cuenta de los testimonios de las víctimas de la violencia y se informó acerca de los hechos que todo el país conocía pero nunca se habían visto reunidos organizados y sistematizados y con rostro sino que además fue un espacio de reconocimiento a las propias víctimas y tener un espacio público donde pudieran hablarle por primera vez a los representantes del Estado la Comisión de la Verdad era una institución estatal fue muy importante para colocar el rostro de las víctimas del conflicto entonces digamos que voy a contar rápidamente los aportes de esta comisión que trabaja entre el 2001 y el 2003 explica de manera sistemática recogiendo toda la información que ya existía de archivos de organizaciones de derechos humanos del trabajo que se había realizado antes de la fiscalía de distintas entidades de la academia que se había producido mucho conocimiento alrededor de ello lo que hace es explicar la complejidad de la violencia el grupo terrorista sendero luminoso le declara la guerra al Estado peruano no solamente asesinando policías o gobernadores regionales o alcaldes provinciales o distritales sino también a líderes sociales líderes religiosos de iglesias evangélicas iglesias católicas de la iglesia católica perdón y de otros grupos sociales de ONGs de desarrollo de cooperación internacional en fin le declara la guerra a todo el Estado peruano porque pretende instaurar un nuevo modelo político entonces todo esto lo explica la comisión de la verdad y creo que el aporte ahí es que sistematiza una periodización de la violencia lo que todos ya conocíamos lo ordena lo organiza de tal manera que nos permite entender esta complejidad el segundo aporte creo que tiene que ver con la centralidad de las víctimas colocan el centro de la atención a las víctimas en primer lugar no solamente para conocer el daño causado o la afectación recibida sino también para dar cuenta de que hay otros peruanos y peruanas indígenas del mundo andino y del mundo amazónico que han sido víctimas de la violencia y que como sociedad no los habíamos visto en el primer plano y que también son ciudadanos y que habían estado o la sociedad había estado indiferente y finalmente genera bases para organizar luego políticas públicas de memoria desarrolla un plan integral de reparaciones en coordinación con ONG de derechos humanos elabora una propuesta pedagógica para la enseñanza del conflicto armado interno que después recoge el ministerio de educación aunque luego retrocede y no la aplica deja establecido un plan nacional de exhumaciones determina que hay más de 4.000 sitios de entierro donde hay fosas individuales y fosas colectivas y deja 47 casos documentados con testimonios con documentos para la judicialización la comisión de la verdad como ustedes saben como otros mecanismos de justicia transicional no necesariamente es vinculante esta no es vinculante fue creada para producir un relato encontrar la verdad y poder dar recomendaciones para reformas institucionales para reparaciones y para la reconciliación no tenía que efectuar solamente tenía que recomendar la comisión de la verdad termina su trabajo el 2003 casi cuando termina justo cuando entrega su informe final se produce al mismo tiempo todo un debate intenso en la esfera pública tú me dices cuánto me queda porque me suele pasar y hay una paradoja como le denomino a un proceso de verdad y memoria donde los principales actores políticos del país tienen cuentas del pasado estos son los cuatro últimos presidentes bueno el de ayer ya no entró porque ya estaba aquí que sería Kuczynski que sería el quinto tienen cuentas con el pasado en casos de derechos humanos y en casos de corrupción entonces empezamos a mirar también cómo se cruzan estas variables cuando pensamos en impunidad cómo se va institucionalizando también una práctica que vincula estos hechos como dije la transición es más o menos una participación formal tenemos elecciones elegimos representantes sin embargo tenemos una representación muy débil los partidos políticos están muy debilitados cada elección es casi un plebiscito tenemos que ver de elegir a uno para impedir que gobierne otro que es peor entonces es un tránsito que no hemos terminado de caminar por otro lado hay actores políticos que se han reactivado que colocan distintas narrativas lo que denominamos memoria de salvación que es este relato que dice que dado que hubo una guerra tan cruenta y hubo un monstruo como Abimael Guzmán que vino a sembrar el odio y la masacre entre los peruanos era necesario que el Estado reaccionara y bueno si en esa reacción tuvo que haber muertos desaparecidos heridos no importa era el costo de la guerra esa memoria de salvación entonces sitúa a Alberto Fujimori y su legado como un importante aporte en la lucha contra la violencia y de otro lado tenemos la memoria de reconciliación que intenta representar a las víctimas desde sus demandas sin estar muy presentes o muy visibles entonces todo esto se explica alrededor de la ausencia de espacios de diálogo en el país hay dificultad de procesar los hechos en los medios de comunicación en la escuela si uno va a Lima y mira los medios o los puede mirar por internet si mira los medios de comunicación puede uno pensar que ahí no pasó nada que no hubo guerra interna que no hay víctimas que no hay gente buscando a sus desaparecidos y eso puede quedar invisibilizado y en la escuela donde ha habido un gran debate intenso un debate político para incorporar la enseñanza del pasado reciente ha sido boicoteado cada vez por distintos actores políticos también y es que hay una suerte de sanción social o sanción moral contra procesos y actores de la guerra es una mala palabra hablar de Sendero Luminoso o del MRTA el otro grupo alzado en armas e incluso se empieza vinculando a las víctimas con los terroristas cualquiera que reclame por las víctimas puede ser acusado de ser terrorista también en la esfera pública lo que tenemos es que hemos pasado el negacionismo de quienes no quieren aceptar como fue el conflicto armado interno hacia la posverdad se crea una serie de fake news las víctimas acusadas de terroristas hace apenas un mes el museo de arte de Lima el más importante del país recibió una donación de tablas de sarhuac que son obras artísticas de una comunidad de Ayacucho y fue intervenido por la dirección contra el terrorismo para investigar a ver si esas tablas en sus dibujos estaban representando al terrorismo y era la expresión las tablas representaban como Sendero Luminoso había invadido la comunidad de Sargua y como la gente lo había vivido cuál era su temor su desesperanza su angustia eso era lo que representan los dibujos bueno voy a correr un poquito me voy a pasar los ejemplos y voy a la la memoria cinco ya bueno quiero plantear el tema de la memoria como cosa pública porque creo que estamos en en un momento con los aprendizajes en nuestros países de mirar también cómo se transita por una serie de estrategias y articulaciones entre diversos actores del Estado y la sociedad ya no son solamente las demandas de las organizaciones de víctimas sino que empezamos a tener también un recambio o un aprendizaje desde el Estado de funcionarios que van incorporando la la memoria y la visibilidad de los derechos humanos y la van comprendiendo como una política pública entonces creo que eso es bien interesante porque nos permite institucionalizar algunas políticas ya no es solamente la lucha de los familiares aislados con los organismos de derechos humanos sino también que empiezan a establecer puentes y lazos de diálogo con representantes del Estado intervienen políticamente participan y deliberan en distintas políticas y ahí solamente voy a mencionar quizá dos para no tomar tanto tiempo el primero es el caso del santuario de la Oviada este es un terreno se llama la Oviada porque es así medio hondo es un terreno que está al lado del cuartel Los Cabitos en Ayacucho donde la comisión de la verdad determinó que se habían producido más de 136 muertes de forma extrajudicial entre hombres mujeres y niños y además se ha constatado en este lugar que se ha encontrado un horno donde se incineraban los cuerpos de las personas que entraban detenidas para las víctimas de Ayacucho son cientos miles de desaparecidos en ese lugar no se había investigado en 2003 recién la comisión de la verdad coloca el tema en 2005 se inicia un proceso judicial pero los procesos judiciales son lentos y no logran condenar necesariamente a los responsables la ANFACEP que es la organización de víctimas más antigua del país formada por mujeres quechohablantes inicia un proceso de incidencia para que ese terreno sea declarado como santuario de la memoria en 2007 el Poder Judicial lo declara como zona intangible se ordena la realización de exhumaciones se realizan esos cuadraditos que ustedes ven ahí son excavaciones se realizan más de 3.300 excavaciones para dar con los restos de las personas que estaban se suponía ahí y lo que se encuentra son 103 restos y de los cuales solo dos son identificados para las señoras de ANFACEP el santuario es un lugar sagrado porque todo el terreno puede contener a uno de sus familiares la tierra es sagrada para ellas y entonces eso es lo que impulsa su proceso de incidencia tienen relaciones con el gobierno local el gobierno regional y finalmente no voy a entrar en detalles logran que el gobierno nacional declare formalmente que este va a ser un santuario el terreno de 7 hectáreas para que se construya ahí un santuario de la memoria de la memoria en honor a los desaparecidos me paso me paso rapidito lo de la beca repareti paso al segundo ejemplo solamente decir que el drama de los desaparecidos había estado invisibilizado por más de 30 años se estima que en el Perú hay más de 15.000 personas desaparecidas aunque no tenemos una cifra oficial en 2014 se inicia un proceso de incidencia con las víctimas por delante con otros actores de la academia y de la cooperación internacional aquí es muy importante el rol que tiene el comité internacional de la Cruz Roja que interviene en este proceso y finalmente se aprueba en 2016 la ley de búsqueda de personas desaparecidas que lo novedoso que tiene esta ley es que tiene un enfoque humanitario que lo que busca es tener un efecto reparador sobre las víctimas las víctimas ya están muriendo tienen más de 60 70 años varias de ellas han muerto sin ver la justicia expresada y entonces lo que busca esta ley es que se les pueda dar respuestas a los familiares a eso se le llama el enfoque humanitario que pueda tener el componente de derecho a la verdad de búsqueda para el hallazgo e identificación de personas sin esperar el mandato judicial porque si no el juicio demora mucho más que se identifique bien con una investigación eficaz que sea exhaustiva que sea eficiente para las víctimas que vaya acompañada de un acompañamiento psicosocial para ellas y que los familiares participen de todo el proceso se ha hecho un plan nacional de búsqueda de personas se está armando un registro nacional de personas desaparecidas y bueno hay dos direcciones creadas simplemente con eso quería decir que a pesar de que tenemos un clima político con debilidad institucional nacional regional que a veces ponen en riesgo los mecanismos de justicia transicional cuando nos cambian a un ministro a una ministra y ponen a otro ministro de justicia que rápidamente resuelve el indulto al expresidente Fujimori que fue lo que originó la crisis de Kuczynski pero no los logra anular no logra anularse estos pequeños mecanismos que se van construyendo de hecho hay un ministro en contra y sin embargo como la dirección ya fue aprobada y tiene un presupuesto tiene que ejecutar su trabajo y entonces estamos acompañando a los familiares para que puedan seguir interviniendo en ese plan nacional de búsqueda y al mismo tiempo como el estado es débil está desarticulado permite abrir otras ventanas de oportunidad puede ser que defensa el ministerio de defensa no nos da ningún tipo de información hace años no desclasifica los documentos no identifica los responsables y sin embargo en otro sector en justicia o en cultura cultura tiene a cargo el lugar de la memoria se puede avanzar con otro tipo de políticas con otro tipo de información para encontrar la verdad finalmente las víctimas han ido adquiriendo en este proceso una serie de recursos para su interlocución con el estado que les permite una mayor participación y una mayor visibilidad en parte porque ya la nueva generación ha tenido acceso a la educación hay un recambio generacional en las organizaciones y eso permite nuevas estrategias y nuevos enfoques y finalmente las víctimas también a través de sus organizaciones van desarrollando una agencia que fortalece su relación con otros actores con funcionarios de gobierno con ministros con congresistas pero también dentro de sus propias organizaciones permite abrir un espacio un poco más amplio de gestión de derechos y solamente para concluir que ya sé que me recontrapasé que hay también identificamos que hay nuevas luchas políticas por el reconocimiento surgen otros actores que empiezan a conocer y utilizar mecanismos de justicia transicional a partir del trabajo de las organizaciones de víctimas me refiero a los pueblos indígenas que están entrando también a trabajar temas de participación política y memoria pueblos indígenas amazónicos sobre todo y la comunidad de la GTBI que ahora empezaba a colocar también una está solicitando una comisión de la verdad está impulsando la necesidad de una comisión de la verdad que identifique e investigue los crímenes que cometieron tanto del Estado como de los grupos terroristas contra esta comunidad durante el periodo de violencia bueno gracias muchas gracias Iris bueno pues en unos cuantos minutos nos pone un recuento de más de una década verdad ya de trabajos este sobre sobre después de al término de los trabajos de la comisión en dos mil dos mil tres ¿no? dos mil tres y bueno pues yo creo que lo más relevante este bueno uno de los puntos más relevantes que tocas es justamente en la en el punto y el enfoque central que es la víctima centrarse en la víctima y que las víctimas justamente no queden en el olvido porque el tiempo sigue transcurriendo las víctimas pues cada vez pues van no solamente las víctimas sino los familiares también se va relegando un poco al olvido y bueno este el proyecto el santuario es increíble deben de conocerlo con más profundidad la página de de Lepuc y de Puc está está ampliamente descrito está muy interesante en partes verdaderamente conmovedoras este del sitio este que se quiere convertir de hecho ya está designado como como santuario pueden profundizar más sobre sobre este caso por lo pronto para continuar en tiempo y forma solamente les recuerdo que comentarios y preguntas que tengan sobre el caso que nos presentó Iris de Perú pues pueden hacer anotaciones en una pequeña hojita y ahorita alguno de nuestros compañeros del comité organizador pues puede pasar a sus lugares bien como tercer invitado quiero presentarles a Michelle Mansour él es investigador asociado en el Security Force Monitor y encargado del área de investigación de México y en países hispanohablantes antes de unirse al Security Force Monitor Michelle trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el área de Derechos Humanos del ISTE Michelle también contribuyó en la misión permanente de México ante las Naciones Unidas trabajando cercanamente con los equipos encargados de las candidaturas internacionales y trabajó en la tercera comisión de la Asamblea General tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Autónoma de México y obtuvo su maestría en Derechos Humanos por la Universidad de Colombia en la ciudad de Nueva York el trabajo que hace bueno junto con un enorme equipo de personas en este especie como de portal donde monitorean hacen un trabajo verdaderamente excepcional hacen bueno ya nos podrá describir con más amplitud Michelle pero es de destacar el trabajo tan minucioso y de verdad que hacen una minería de datos excepcional desde una nota informativa hasta un enorme informe para reconstruir las estructuras y las cadenas tanto de fuerzas armadas policías y algunas otras instancias de seguridad bien Michelle pues te doy la palabra para que nos cuentes un poco más a detalle sobre este proyecto gracias 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 Susana y gracias a los organizadores a fundar a la comisión este artículo 19 y a todos los que hicieron este evento posible gracias por sacarme del frío en Nueva York mi ponencia espero que sea corta y es más para justo mostrarles un ejemplo de cómo se pueden utilizar herramientas para esta construcción de memoria y cómo están siendo aplicadas como bien mencionó Susana nosotros nos hemos encargado de justo hacer esta investigación más minuciosa sobre la transparencia de las fuerzas de seguridad el equipo es también un tercio del equipo somos tres pero paso a la presentación este pues ¿qué es responsable? este es una de las preguntas más comunes en el caso de violaciones a derechos humanos y en el caso de descargar memoria y es vital para alcanzar justicia y aún así es generalmente de las preguntas más difíciles de responder especialmente y hablando del contexto de México la información relativa a los perpetradores es en su mayoría bastante opaca y acceder a ella toma bastante tiempo el Security Force Monitor que es el proyecto en el que yo trabajo este pues puede contribuir a responder esta pregunta sin embargo nosotros somos solo una herramienta y no no lo podemos hacer solos este hay limitaciones de nuestro trabajo estamos nos encontramos en Nueva York este y no tenemos este acceso directo que podrían tener los los defensores o las organizaciones a trabajo de campo de contacto con víctimas este pero nuestro objetivo es justo unir nuestros esfuerzos a otras organizaciones y activistas periodistas para ayudar a responder esta pregunta este les explico un poco como surge el Security Force Monitor y de donde surge la idea este este es un mapa de Yemen un poco lejos de México pero la situación es bastante similar era bastante similar este Tony Wilson que es el director del proyecto que está en Nueva York conmigo se encuentra trabajando en un proyecto sobre derechos humanos en Bahrein perdón es Bahrein no es yo este y la situación en Bahrein era muy similar a la situación en México en cuanto a la cantidad de abusos por parte del gobierno que eran documentados pero no se especificaba la unidad perpetradora este y Tony se percató que hay una gran cantidad de información pública disponible en este y es accesible pero está distribuida y está desplegada por las este por todos lados y este no hay una estructura o un orden específico de de esta información entonces así basándose principalmente en este comunicados de prensa del gobierno de Bahrein Tony empezó a construir un mapa utilizando Google Maps que es bastante rudimentario y este logró crear una gráfica sobre la cadena jerárquica de la policía en Bahrein utilizando este y demostrando conexiones potenciales entre unidades específicas y a gustos a violaciones de derechos humanos entonces así surge la idea del proyecto porque esta situación se repite en muchas otras regiones del mundo y México es una de ellas y este se establece el Security Force Monitor que está ahorita bajo el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Colombia estamos en la Escuela de Derecho este y pues nuestra misión principal es compilar y ordenar toda la información pública disponible acerca de las fuerzas de seguridad analizarla y ordenarla de una forma clara para investigadores y activistas de derechos humanos periodistas y cualquier otra persona que esté interesada en aumentar la transparencia y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad aquí muestro rápidamente una gráfica de esto es la primera en primera instancia digamos lo que podemos obtener en las leyes de México se marca la estructura hasta zonas militares por ley sabemos que por encima de las zonas militares hay regiones militares por encima está el Estado Mayor que responde a la Secretaría de Defensa que responde directamente al Presidente pero este se marca esta cadena de mando pero no se marca específicamente que hay por debajo de esas zonas militares este y como poder hacer este link entre las unidades más bajas y el Presidente entonces a través de investigación logramos justo hacer más minucioso que por debajo de las zonas militares hay grupos de cañones hay regimientos de reconocimiento hay regimientos mecanizados regimientos de artillería etcétera etcétera y como estos responden a las distintas unidades este y básicamente nuestro trabajo se enfoca en tres áreas principales y la primera de la que voy a hablar es ubicar donde se encontraban ubicadas las unidades de las fuerzas de seguridad y en donde operaban dentro de ciertos periodos de tiempo este gracias a la información que el proyecto ha reunido este tenemos la capacidad de crear mapas para ubicar las fuerzas de seguridad y mostrar visualmente a los agentes operando en cada región esto porque es importante y y cómo lo podemos conectar a violaciones de derechos humanos este generalmente las recomendaciones y denuncias de organismos de derechos humanos como podría ser la la comisión nacional de derechos humanos mencionan en las denuncias a soldados o a elementos del ejército las víctimas también en sus denuncias mencionan soldados sin embargo esto es muy amplio y hay una falta de especificidad que es necesaria para al momento de intentar obtener respuestas y al momento de armar casos y este nosotros al lograr ubicar las unidades y elementos actuando dentro del área donde ocurrieron las violaciones a los derechos humanos si bien no podemos responder directamente a la pregunta de quién es el culpable si podemos ayudar a disminuir las posibilidades de y enfocar la búsqueda de los defensores y y de las y para hacer preguntas más específicas este otra área de nuestro trabajo es crear justo la cadena de mando y la forma en la que se pueden rastrear las órdenes desde los eslabones más bajos hasta las unidades superiores y las unidades responsables esto es importante porque el conocer la jerarquía de las fuerzas de seguridad a través del tiempo es esencial no solo para comprender cómo funcionan las fuerzas de seguridad sino también para poder rastrear la responsabilidad de cada unidad de cada individuo fortaleciendo las denuncias y esclareciendo el señalamiento de culpables para la construcción de memoria este aquí básicamente este es una es un cacho una gráfica que que pudimos realizar en una colaboración que hicimos con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción y esta gráfica básicamente lo que marca es el orden jerárquico de la región militar que está operando sobre Chihuahua y la zona militar y las unidades que están por debajo de estas zonas militares y estas regiones militares cuando nosotros analizamos las denuncias se pueden identificar unidades que están directamente conectadas en las denuncias se mencionan que unidades fueron las perpetradoras de los abusos sin embargo encontramos que hay otras unidades que también están actuando dentro de la zona donde no se especifica quién era el perpetrador y podemos poner que estas unidades podrían estar conectadas en alguna instancia y lo importante de hacer estas cadenas jerárquicas es que al final se obtiene una imagen más amplia de cómo está estructurado y hay muchas unidades que están operando por debajo de otras unidades cuando se cometieron otros abusos de derechos humanos y empezaste este cruce de información y de no solo de las unidades sino también de los comandantes quien está al frente de una zona militar generalmente está frente de otra zona militar en otro periodo de tiempo y muchas veces se cometen abusos de derechos humanos por debajo de su mandato en esas áreas específicas o en las unidades en las que están a cargo y no solo eso sino muchas veces tienen nombramientos más altos por parte del ejército mexicano y por último el monitor trabaja como ya les mencionaba junto con otros grupos defensores de derechos humanos para establecer posibles conexiones entre información que el monitor tiene a través de toda la investigación que hacemos y la información propia de las otras organizaciones en este caso justo mencionando la colaboración que hicimos con la comisión hicimos un análisis sobre la operación de Chihuahua del 2008 al 2010 y logramos obtener esta es una parte también de la línea del tiempo que logramos pero logramos obtener información de todas las unidades que participaron en la operación y el periodo en el que participaron en esa operación militar y un poco explicándonos si se ve pero desde este lado tenemos a las unidades las líneas negras son el periodo de tiempo en el que actuaron es una línea del tiempo y todas las líneas rojas que cruzan son violaciones a derechos humanos denunciadas por la comisión nacional por armistía internacional y por human rights watch logrando hacer esta imagen digamos general se logra ver que muchas veces no depende las violaciones de derechos humanos no dependen directamente de la unidad sino muchas veces sin importar qué unidad está operando se seguían cometiendo abusos que es bueno también para analizarnos y qué otras conclusiones se podría sacar y básicamente les cuento cómo obtenemos nuestra información en este caso es un ejemplo de un comunicado de prensa toda la información que obtenemos es importante decir es de fuentes abiertas fuentes públicas no manejamos nada de información confidencial entonces todo lo que entregamos a nuestras organizaciones con las que trabajamos y todo lo que se publica en nuestras plataformas es de información que se puede encontrar en línea o en libros en algunos casos y en este caso por ejemplo tenemos un comunicado de prensa de la PGR donde nos dice que una persona fue detenida por personal del militar del 33º batallón de infantería el 12 de agosto de 2010 y con esta información nosotros ya obtuvimos dos puntos de información que es importante en nuestra base de datos general uno que si hay un batallón que es el 33º o sea que existe con ese nombre y dos que está operando para el 12 de agosto de 2010 en el mismo comunicado de prensa también tenemos que la detención se registra en la ciudad de Torreano entonces sabemos que para al menos el 12 de agosto de 2010 ese batallón está operando en la ciudad de Torreano toda esta información la vamos reuniendo en nuestra propia base de datos y posteriormente se va publicando en una plataforma que tenemos en línea que se llama whowasincommand.com y en esa plataforma publicamos de forma accesible y gratis toda esta información relativa y básicamente es así como se ve es como un pequeño google de las fuerzas de seguridad y ponemos el nombre de las unidades los alias porque muchas veces se refieren las fuentes a las unidades con otros nombres las áreas de operaciones en los periodos de tiempo y es importante decir que toda la información que nosotros publicamos también se las fuentes de cada pedazo de información están disponibles para que puedan ser checaras directamente también reunimos la información de los comandantes las afiliaciones a las unidades si fueron comandantes o que rol desempeñaron en ciertas en las unidades propias y en que tiempo y por último también reunimos los incidentes de violencia de derechos humanos que nosotros como ya había mencionado no hacemos la investigación solamente tomamos la denuncia tal como está y la relacionamos a las unidades que están señaladas nuestra información como es obtenida de fuentes públicas no podemos verificarla entonces una de las respuestas que vimos fue darle grados de confiabilidad a nuestra información alto bajo y medio y esto no clasifica a la fuente de información sino al pedazo de información que estamos obteniendo porque hemos encontrado que cualquier fuente se comete errores las oficiales los medios locales los medios internacionales y de esta forma tomamos la información vemos si coincide con toda la otra información que tenemos si hace si se hace lógica con la estructura general del país con las leyes con los rangos de los militares por ejemplo y así se va vamos nosotros dando este grado de confiabilidad y al final la pregunta se mantiene de quien es responsable sigue sin en muchos casos sigue sin haber respuesta y queremos ayudar a encontrar esta respuesta y ayudar a otras organizaciones y actualmente el proyecto está enfocado en tenemos tres capítulos México Nigeria y Egipto este estamos buscando expandir nuestra investigación a otros países también entonces estamos siempre abiertos a recomendaciones o a platicar con personas interesadas debo decir que somos tres y estamos un poco limitados de fuerza laboral pero es nuestro objetivo y espero poder escuchar también de ustedes y escuchar las preguntas gracias gracias la información es verdaderamente adictiva en la que está en el portal si uno entra al portal de security force monitor podrán encontrar diversas visualizaciones bases de datos innumerables trabajos que han hecho de estos tres países sobre todo pues el interés de México y la creatividad con lo que le hacen la paciencia que tienen para ir rescatando dato por dato de todas estas fuentes públicas y bueno pues ya sabemos que justamente es un trabajo que no se puede hacer de otra manera porque si utiliza uno de los recursos de transparencia seguramente lo que te van a contestar es información de seguridad nacional y está reservado o es conveniencia y bueno pues estos recursos que han puesto a disposición de todos nosotros con todas estas fuentes abiertas y reestructurar copilar ir tejiendo estas redes es grandioso de verdad es un trabajo muy muy destacable bien pues para continuar y nuestro último invitado lo dejamos a propósito es Teo Reznikov lo pronuncio bien bien él va a presentar bueno es un trabajo que ya se había presentado pero el nivel de detalle que tiene en la plataforma Ayotzinapa voy a leer antes que otra cosa un breve este un breve resumen de su trayectoria y para pasar a que nos cuente sobre la plataforma porque es verdaderamente interesante bien pues Teo estudió en la Universidad de Liverpool el grado de bachiller en estudio de filmes europeos y lenguaje moderno en la Universidad de Londres se especializó en periodismo investigativo obteniendo el grado de maestría uno de los trabajos más destacados justamente es la plataforma Ayotzinapa él estuvo encargado de investigar a los 43 estudiantes que fueron desaparecidos por la fuerza a través de las autoridades de igualdad en México y estuvo a cargo de los datos investigados traducidos recopilados y publicados por el gobierno para investigar la veracidad de la narrativa perdón oficial de los eventos de la noche del 26 de septiembre de 2014 involucrado en la construcción de una plataforma multimedia una plataforma forense así que es justamente arquitectura forense es el proyecto que encabezas puede agregar y visualizar datos de múltiples informes dos de ellos son de los emitidos por el GIEI y bueno pues también incluye testimonios oculares registros telefónicos historias de medios fotografías videos y también estuvo en la colaboración de la información investigada y cotejada que se utilizó para crear animaciones 3D de los crímenes así como evidencia de la nueva información que se encontró durante la investigación de la noche en Iguala y en este trabajo para quienes no lo no lo conozcan del todo es un trabajo en verdad muy completo con un grado de innovación verdaderamente espectacular muy ya muy mencionado por los medios seguramente se los han aplaudido y premiado en muchas partes del mundo porque nos ayuda a reconstruir a partir de de las versiones de las investigaciones del GIEI y apalea totalmente la versión de la procuraduría en relación a los hechos ocurridos en la noche del 26 de septiembre y del 27 también y bueno pues sin más por favor platícanos todo este mundo de innovación y de visualizaciones gráficos y demás voy a intentar muchísimas gracias Susana gracias a todos por estar aquí gracias a Andrés a América a Fundar a Centro Pro a todos los organizadores de este evento por invitarme me siento muy honrado de estar aquí compartiendo la palabra con gente tan distinguida en sus áreas de práctica me siento un poco joven pero espero de poder darles la perspectiva de una nueva generación que usa la tecnología para investigar estos derechos de estas violaciones de derechos humanos me encantaría quisiera hablarles un poquito de qué hacemos en Forensic Architecture en Arquitectura Forense y qué hacemos porque es una idea bastante compleja y creo que si yo les explico antes de explicarles la plataforma pues a lo mejor no van a entender entonces les doy la idea Forensic Architecture o la Arquitectura Forense somos un grupo investigativo que trabaja en la Universidad de Goldsmiths en Londres y nuestra práctica se refiere a la producción de evidencia arquitectónica y su presentación de foros políticos y judiciales fue creado en el 2010 y nosotros hacemos investigaciones independientes o a través de comisiones de fiscales internacionales grupos de derechos humanos y de derechos ambientales para investigar violencia de los estados o de corporaciones y particularmente cuando se basa en torno al ambiente construido como somos arquitectural nos basamos particularmente en el ambiente construido y somos un grupo interdisciplinario de arquitectos periodistas cineastas artistas gente codificadora que hace todos los programas somos un grupo muy diferente pero nos apegamos a hacer estas cosas nuestras investigaciones y más que nada lo que queremos hacer es invadir esta esfera investigativa que es monopolizada por las autoridades y pues lo que nosotros hacemos es producir evidencia que incluye encuestas de edificios modelos animaciones análisis de video y como pueden ver en esta circunstancia pues son una cartografía interactiva y todos estos trabajos los hacemos para poder presentar nuestro trabajo en foros como las cortes internacionales comisiones de verdad tribunales ciudadanas y hasta en una ocasión la asamblea general de la ONU y aunque nos llamamos arquitectura forense y usamos el término forense lo que en realidad tratamos de hacer es revertir esta mirada forense e investigar a las mismas agencias la policía o el ejército como había dicho que monopoliza estas investigaciones y en ocasiones también son los perpetradores de estas violaciones y el trabajo que hemos hecho se ha realizado que hemos realizado se extiende a través de todo el mundo ya hemos colocado casos en el Banco Oeste en Palestina Camerún Alemania Siria México y varios más hemos analizado fragmentos de metralla en un cuarto que fue bombardeado por drones en Pakistán reconstruimos un tiroteo disputado en el Banco Oeste en donde dos jóvenes palestinos fueron asesinados recreamos Sid Naya un centro de detención secreto en Siria que el gobierno siriano dice que no existe y usamos las memorias de los sobrevivientes para poder recrear todo este centro de detención también complementamos denuncias de masacres de mayas y chiles en Guatemala con imágenes satelitales y cartografía y como pueden ver aquí pues investigamos las circunstancias llegando y siguiendo la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y nosotros como agencia pues actuamos como una agencia cuyo objetivo es llevar estas investigaciones a la sociedad civil y tratar de tener un discurso entre la sociedad civil y las autoridades que normalmente tienen ese control y pues bueno si quieren les platico un poquito más de esta plataforma la plataforma Ayotzinapa como pueden ver aquí en la página ahorita les voy dando una vueltecita un poquito para que entiendan pero básicamente es una colaboración entre Forensic Architecture nosotros Centro de Derechos Humanos Pro Agustín Juárez y el equipo argentino forense ellos nos comisionaron para poder hacer este proyecto y lo que nosotros vimos fue que el caso tenía muchísima información pero todo estaba hecho de manera muy jurídica y para las víctimas y las familias era muy difícil entender este caso completamente y lo que nosotros tratamos de hacer y pensamos que hicimos fue sintetizar todo este trabajo de la investigación que ya existía o sea una investigación meticulosa hecha por Centro Pro por el GIA por el equipo argentino forense y también por el periodista John Giblin y vimos que esta investigación era muy meticulosa pero sin embargo estaba presentada de una manera fragmentada y en nuestra opinión lo que hace un caso son las intersecciones y las referencias cruzadas que se hacen cuando se visualiza un caso y lo que hicimos fue crear una herramienta que no solo visualiza el caso pero también le presenta a la sociedad civil con una herramienta la cual pueden usar para hacer sus propias investigaciones sobre el caso aparte de esta plataforma también presentamos en una exhibición aquí en el MUAC en la UNAM un mural en la tradición mexicana de muralismo tomamos esa inspiración pero es un tipo de acto político estético y es como un homenaje del siglo XXI porque en vez de pintura eso es un mural compuesto de datos y lo que el mural nos mostró fue la multiplicidad de las narrativas y las contradicciones que dan cuenta de cómo esta violencia que vivían los estudiantes en el 2014 todavía continúa hasta ahora al intentar difuminar la coordinación que hubo entre los perpetradores la escala del ataque y los intentos de destruir la evidencia y como les voy a enseñar ahorita cómo se usa la plataforma tantito en medida de cómo fue creada esta plataforma de dónde sale toda esta información y para poder empezar o para poder hacer esto pues tenemos que tener una base y creamos una base de datos y lo que usamos es un proceso que se llama la minería de datos y eso se refiere a extraer información de información que ya está públicamente disponible entonces analizar esta información que ya está en el público y ir sacando relaciones entre diferentes puntos de información y diferentes incidentes y lo que nosotros hicimos fue como mencionó Susana fue usar los dos reportes del GII y también usamos el libro de John Gibler una historia oral de la infamía que contiene testimonios de los estudiantes sobrevivientes de esa noche y usamos estos libros y estos reportes para poder encontrar cada evento cada incidente cada momento de esa noche del 26 de septiembre y la mañana del 27 de septiembre y a cada evento lo que hicimos fue convertirlo en un punto de datos o un punto de información dentro de nuestra base de datos y lo que hicimos fue localizar cada momento de esa noche en tiempo y espacio es decir localizamos el momento exacto y la localización lo más determinable que podíamos de cada incidente de esa noche y eso nos permite visualizarla en el mapa como pueden ver arriba y no solo lo localizamos en tiempo y espacio sino también cada momento o cada incidente de esa noche fue etiquetado usamos un sistema de etiquetación y los etiquetamos con toda la información que estaba presente en ese momento y incluimos cosas como las fuerzas de seguridad que estaban en ese momento los estudiantes que estaban traspasando ese incidente los vehículos las armas los tipos de incidente y los testimonios esto lo pueden ver aquí si por ejemplo lo aprieto aquí en personas podemos ver todas las víctimas podemos ver las fuerzas de seguridad y si le aprieto al ejército por ejemplo lo que hace es nos abre unos puntos en el mapa y todos estos puntos son son incidentes son momentos del GIAI del libro de John Ziegler que explican donde estaba el ejército esa noche por ejemplo si le aplico a uno se abre una cajita que te explica qué es qué momento es qué está pasando en ese momento de acuerdo a quién y qué tipo de evento es y es un evento por ejemplo en esto es una contradicción y como lo marcamos en rojo porque una contradicción es obviamente muy importante entonces como que queremos mostrar todos los momentos todas las diferencias que hay en esta narrativa que es presentada por el gobierno y lo que sigue con toda la confusión que hay en todos los documentos y lo que nos pareció muy interesante fue que en la etiquetación de estos tipos de incidentes y al analizarlo a un nivel tan cercano nos dimos cuenta que había muchas instancias de no solo violencia contra las personas que es como la desaparición cruzada el asesinato y los disparos contra la gente pero también vimos que había mucha violencia contra la evidencia o sea la obfuscación de información la destrucción de evidencia y las narrativas falsas presentadas por el gobierno que para nosotros son un acto de violencia no solo contra las personas pero si no contra la evidencia en sí y también en un tema muy relativo hoy etiquetamos a varios testimonios como testimonios bajo sospecha de tortura estos son los testimonios que nosotros dentro de nuestra investigación determinamos que fueron testimonios que fueron obtenidos bajo tortura y el jueves de la semana pasada la ONU sacó un reporte sobre el caso de Yotinapa y confirmaron que efectivamente varias de la gente que fue encarcelada por este crimen fue torturada por su testimonio y pues bueno este proceso de minería de datos y de etiquetación entonces nos llevó a una base de datos con miles de puntos de información que estaban etiquetados representados en tiempo y espacio y tenían toda esta información y lo que teníamos que hacer con eso fue visualizarla y pensamos cómo hacerla entonces lo que queríamos hacer es presentar un mapa cartográfico en el que la gente puede acceder y decidir qué quieren investigar a ellos o sea si quieren investigar al ejército en particular a un miembro del ejército también tenemos ese detalle puede llegar al detalle a un estudiante en sí a todos los estudiantes depende del usuario que quiere encontrar dentro de la plataforma y lo que la plataforma nos hace y lo que es es básicamente una acumulación de información que se relaciona entre las diferentes etiquetas y como pueden ver las fuerzas de seguridad de estudiantes médicos todo esto y esto nos permite ver las relaciones entre las diferentes narrativas de esa noche e investigar esta supuesta verdad histórica que presenta el gobierno sobre el caso algo que obviamente esta plataforma y los videos que creamos en el que les voy a hablar en un momentito como dice el gobierno no puede hablar de eso porque probamos contundentemente exactamente que la historia del gobierno es la verdad histórica no es verdad y lo que el trabajo pretende hacer en mi opinión es que el público pueda dimensionar lo sucedido esa noche del 26 de septiembre es un caso súper complejo con muchos diferentes niveles niveles de autoridades niveles de fuerzas de seguridad es un caso muy complejo y lo que queríamos hacer es darle al público general una idea de lo que sucedió pero no solo lo vemos así sino también lo vemos como un elemento probatorio con posibles repercusiones legales es de la Procuraduría perdón la Procuraduría en español la Procuraduría General de la República presentó este caso ante los jueces con base en que todos los estudiantes habían desaparecido de un solo evento de un solo lugar y en un solo momento pero lo que la plataforma con prueba como había mencionado es que fueron hechos alternados en lugares distintos con rutas distintas de desaparición y en varios eventos en los que participaron autoridades de distintos lugares de gobierno y también grupos electivos y como se pueden imaginar hay una cantidad de retos enormes cuando viene un proyecto así la primera más que nada es la cantidad de información los reportes del GIE son de miles de páginas los reportes de la PGR por ejemplo también contienen miles y miles de páginas que son no se entienden si no sabes algo de la ley no le das un año de investigación como nosotros fue un año de investigación de entre 5 o 6 personas teníamos a 2 periodistas incluyendo Mami trabajando en puros trabajos de esta minería de datos mientras los demás verificaban toda la información y también grababan estos videos en 3D y ahorita les explico los videos y me encantaría enseñarles un video para darles un poquito una idea de lo que hacemos porque entiendo que es un poquito complicada la idea de lo que hacemos y pues también quería darles otro de los retos que es este como había mencionado la verificación de la información hoy en día tenemos cantidades de quejas de que somos fake news o de que trabajamos en somos muy de un lado de la moneda y yo creo que tener la información verificada y checada y triple y checada todo eso nos da una ventaja en poder decir que nuestra información es verdadera y pues eso también es uno de los retos muy grandes que tenemos particularmente en un caso como este en donde toda la información está siendo checada por las autoridades por eso esperemos y yo creo que lo más claro y lo más difícil yo creo para nosotros fue estar tan lejos nosotros estamos basados en Londres y trabajar en un caso en iguana del otro lado del mundo te quita esa empatía hacia la historia y eso yo creo que fue algo que queríamos nosotros que no pasara entonces estuvimos en contacto con las familias con el centro pro estuvimos en contacto con los estudiantes sobrevivientes les presentamos la plataforma y los videos antes de que fueran públicos porque queríamos que aunque estuviéramos tan lejos no perder esa idea de que estas personas estos puntos de información siguen siendo personas siguen siendo víctimas siguen siendo familiares y como les había mencionado pues no solo creamos esta plataforma sino de la información que salió de toda esta investigación de toda esta investigación minuciosa creamos varios videos presentando los eventos de esa noche uno de los videos es un video de 17 minutos que no les voy a enseñar que presenta los hechos de la noche en una narrativa completa o sea la narrativa que nosotros entendemos que es verdad los otros dos videos son videos que presentan ciertos momentos de obfuscación en el caso y el que les quisiera enseñar es un video sobre las cámaras del palacio de justicia donde desaparecieron un grupo de estudiantes estas cámaras no servían en la noche el 26 de septiembre como que sorpresa y a través de un análisis del edificio que es parte de lo que hacemos es analizar edificios o ciudades que están en conflicto y en donde se encontraban las cámaras hemos podido comprobar lo que hubieran podido ver estas cámaras desde la noche y se vamos a molestarlo por eso uno de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa ocurrió frente al palacio de justicia del gobierno del estado de Guerrero este ataque fue capturado por las cámaras de seguridad exteriores de ese edificio estas grabaciones no fueron examinadas ni por las autoridades locales ni por las federales que investigaban el caso el poder judicial del estado de Guerrero decidió destruir los videos con el argumento de que tuvieron problemas técnicos y que de cualquier manera las imágenes no eran de interés retando esa versión este video este video localizará el rango de visión de estas cámaras y sugerirá cuáles habrían sido los hechos captados por ellas se identificaron seis cámaras que vigilaban la escena del crimen esa noche y fueron colocadas en un modelo en tercera dimensión cuatro de estas cámaras son fijas de circuito cerrado cuya dirección de visión solamente puede ser cambiada manualmente dos de ellas son de tipo capaces de rotar entre 280 y 360 grados dos de estas cámaras pudieron haber ofrecido imágenes importantes sobre los ataques contra los estudiantes del autobús estrella de oro 1531 para establecer qué fue lo que pudieron ver estas cámaras se simuló su rango de visión de acuerdo con las especificaciones de la compañía que las produce cámara 5 una cámara fija de circuito cerrado está localizada en la fachada frontal del edificio la cámara 5 pudo haber visto lo siguiente la primera agresión contra el autobús estrella de oro 1531 perpetrado por tres patrullas y la posterior acumulación de otras fuerzas de seguridad en el lugar una segunda agresión contra ese mismo autobús por parte de tres patrullas de la policía municipal de Huitzuco y cómo fue que los estudiantes fueron sacados del autobús y luego subidos a la parte trasera de las patrullas de Huitzuco la cámara 6 una cámara de tipo domo localizada en la parte superior de la esquina sureste del edificio pudo haber filmado los vehículos involucrados en los dos ataques contra el autobús estrella de oro 1531 la llegada de las tres patrullas de la policía de Huitzuco y la dirección que tomaron para llevarse a los estudiantes del lugar la cámara 6 también pudo haber filmado la llegada a la escena del autobús estrella roja 3278 por lo tanto las imágenes hubieran sido cruciales para verificar en qué dirección o direcciones fueron llevados a los estudiantes desaparecidos un guardia de seguridad de la compañía Jovemex también estaba presente en el palacio de justicia durante los ataques esta persona no ha sido identificada y jamás ha sido llamada a declarar otras cuatro cámaras de seguridad pudieron haber grabado la ruta que tomó el autobús estrella roja después que los estudiantes escaparon el chofer recibió órdenes de la compañía para la que trabajaba de dirigirse al estado de Morelos pasando por la caseta de Iguala escoltado por la policía federal la cámara 5 al lado sur del edificio del palacio de justicia habría podido filmar a este autobús pasar debajo del puente la cámara 6 habría podido filmar a este mismo autobús subiendo la rampa hacia la carretera de cuota Iguala-Cuernavaca la cámara 2 al lado oeste del edificio pudo haber grabado al autobús cruzando el puente hacia esa misma carretera la cámara 1 pudo haber filmado al autobús yendo hacia la caseta de cobro de Iguala este video confirma que la destrucción de estas imágenes es una seria alteración de la evidencia perpetrada por la propia organización a cargo de proveer justicia y un hecho que perpetúa la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa Yo creo que no lo podría haber dicho mejor que Irving al final de estar en este video pero no solo les muestra cómo hacemos nuestro trabajo y qué hacen todos esos puntos de información que hemos recolectado pero también les presentan nada más la idea de este caso en sí tiene tanta frustración de evidencia tanta distribución de evidencia y de evidencia muy importante como se puede ver ahí esa evidencia podría haber probado de en qué dirección se fueron los estudiantes algo que todavía no es 100% comprobado ya saben y sí yo creo que eso es muy importante y creo que les da buena idea de qué hacemos nosotros una más final quería terminar con algo un poquito diferente este es algo que no hacemos nosotros pero yo creo que como estamos hablando de herramientas de memoria y herramientas hoy en día para investigaciones yo creo que es muy importante hablar de esto y es como vemos como muchos de estos derechos humanos de estas violaciones de derechos humanos caen dentro de esta impunidad o también la justicia no es impartida hasta 10, 20, 30 años después y hoy en día hay proyectos que hacen una labor súper importante y eso es el archivar todo como ustedes archivan todo y hay equipos que les voy a hablar un poquito de los medios sociales y el internet pero hay equipos que están archivando todo lo que se presenta en los medios sociales en el internet que sale en países de conflicto países de sí ya todos los videos de los drones están bombardeando Siria todo eso y esta información toma muchos procesos de verificación para asegurar que esta información es verdadera y múltiples barreras de protección pero lo que hace es darnos una oportunidad de presentar evidencia entre las cortes cuando un juicio sí llegue o sea puede que sea en 10 años puede que sea en 20 años puede que sea en 30 años pero de todas maneras vamos a estar en esa evidencia archivada y es evidencia de la que no se puede salir esa evidencia son videos son fotos y esto crea yo creo un ambiente muy interesante dentro de los derechos humanos en el que estamos archivando cosas para un futuro para a lo mejor hoy no se puede nos encantaría a todos que hoy se pueda crear un poco de o sea como un poco de no sé de hope esperanza ¿no? o poder tener darle a estos perpetradores pues lo que les merecen pero pues si no podemos hacerlo hoy pues bueno en 10, 20 años todavía tenemos esa evidencia y tener equipos que están haciendo eso es muy importante yo lo que digo esta falta de información en el caso de Ayotzinapa pues creó una confusión y una barrera en estas investigaciones y al crear este archivo de datos estamos dándole la oportunidad a las víctimas y a la sociedad civil de presentar su evidencia ante las autoridades que normalmente la van a salir así es todo muchas gracias no sé ustedes pero muy esperanzador ¿no? la juventud de Teo pues nos remite que bueno estamos en buenas manos que no hay que desistir que hay que seguir este trabajando en todos los esfuerzos este reinventando y una de las cosas que quiero destacar más sobre la exposición de Teo es justamente uno el trabajo interdisciplinario que se acerquen y que saquen de esos papeles toda la memoria todos los datos todos los elementos probatorios y hay muchísimos recursos actualmente con la tecnología a través de lo que comentabas a través de la minería de datos de etiquetar toda esta información a través de procesos y de visualizar esta información como ustedes lo acaban de hacer una de las cosas también importantes es que todo este trabajo que hizo arquitectura forense fue mediante código que tengo entendido entonces digo hay unas facilidades tremendas y también el énfasis que pone este proyecto en las víctimas como en todos este y todos los proyectos que nos presentaron todas las herramientas que expusieron aquí nuestros ponentes